Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti si te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no, si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti, en la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía fea como Betty y ahora estoy pretty En la disco bañándome la botella amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor, mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón, digo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando digo que nadie me lo hará como él Porque le digo que no, si me lo hace mejor Mi ex tenía razón, cuando digo que nadie me lo hará con él Para como va, pa' que le digo que no Si me lo haces mejor Ayer te vi solita Esa carita bonita Y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobo que Qué hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese llencito como te ves de corona Qué hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese llencito como te ves de culona No pa' monte guayeteo, fumeteo, en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no pa' imaginarme tu cuna en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque, 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 moja este flow sereno Te ponía caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja y tal Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jincito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jincito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Que de puta que no tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Tu, 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 tu Tu, 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 tu Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Trabajé con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás ¿Qué hace rato que no sé nada de ti? Trabajé con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos Nos parquemos y nos prendemos Pa' la secar, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos parquemos y nos prendemos Pa' la secar, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Trabajé con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que nos vaya mal, estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo I'll be on the drums La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y soy lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dile a que tu novia me tiró Eso no da ni rabia, yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos lo cuentan los chocos Y estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Se te nota, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande en la bichota Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero yo te coge Barranquilla me da yo Que hubiera sido Si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras ido? Si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey ¿Qué hubieras ido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que es osadito Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras ido? No te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, no, no, no No te hubieras conocido Chiqui cha, chiqui cha, chiqui cha, chiqui cha No te hubieras conocido No como amigos, no te hubieras conocido No te hubieras conocido Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento Estabas feliz Besándola a ella Así como antes me he besado a mí En parte me alegra Que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto Y insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ey, qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y nací Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha Hue puta I'll be on the drums I'll be on the drums Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedó grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste Si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creer lo que es pena de ti Yo que fui buena y tú que conorrea pagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quita un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero, mejor sé sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estabas tú y como no te salí Andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Por algo más rico Karol G Y Becky G It's the wildest, baby OV on the drums OV on the drums Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas de visita Se me van los males Aunque estar mal Es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crón Y que me falteo bien los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro, no Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me curen el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, más na' necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Y mientras me curo del corazón Dice Dice Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa Cómo decirle al corazón que tú no volverás Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca Cómo explicarle a mi boca que no la besarás Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me llamas pero de qué me sirve Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Yo soy un loco más Que ni ha entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Yo, yo, yo no puedo olvidarte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te irías, de jeronía Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Si yo solo te daba amor porque te has ido Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no han tenido Que no han tenido Si yo solo te daba amor porque te has ido Créeme un poco más En casa dejamos la timidez Tengo un secreto que no sé si te conté Hace tiempo estaba por tirarte Pa' solito pillarte Un besito robarte Yo tu gatita gante La que quiere encontrarte Sin buscarnos bebé Nos vimos otra vez Y nos pegamos al instante Nos pegamos al instante Como en los tiempos de antes Vino con flauta maleante Y hasta los aros Los tiene full de diamantes No te desguíes que yo soy de antes Que no vuela Siempre que me ve con otro Tú me celas Le fascina los conciertos a capela Quiero contarte todo eso con Nutella Te bajamos la película No es por frontear Parece mentira pero esto es real Pero estaba loco de chingarte Y todita besarte Eso abajo mojarte le pido a Dios que tu por favor no me falte Pa' solito pillarte Un besito robarte Sin buscarnos bebé Nos vimos otra vez Y nos pegamos al instante Es una gatita ganter Le gusta aprender pa' ser el lighter Pastilla y tres pa' las paredes Como Peter Parker Te acuerdas que lo hicimos en el cuarto mater Tú bebiendo tequila y yo no igual que él Es una tocker Pelea y me dice hasta mujer fucker Que si me pilla con otra le bajo un hopper El celoso no quiere que otra me toque Porque la baby es calle Si no es con ella no me quiere con nadie No Me comenten las fotos pa' que la otra no me hable No quiere que él me escriba ni me llame Es tu gatita ganter La que quiere encontrarte Sin buscarnos bebé Nos vimos otra vez Y nos pegamos al instante Pa' solito pillarte Un besito robarte Sin buscarnos bebé Nos vimos otra vez Y nos pegamos al instante El de los flavors Underwater Yeah, ah Mera dime reggaeton de la mate Tú sabes estamos juntos con Skype Y con la bichota ¿Qué más tú quieres cabrón? ¿Entiendes? Muchos sabores baby Esta se la dedico a todas esas gatitas ganter Es mi gatita ganter Mala mía por bicharte El que está ocupado Por eso es que yo no he podido corretarte Baby Te vi con ella No me hizo llorar Ya no me importa Listo pa' volar Tu amor no pesa Voy a disfrutar La vida es corta Voy a bailar Adiós sin llorar No vuelvas más La rueda gira Yo soy mi paz Brindo por mí Río sin parar Tu juego tonto No me va a afectar Todo en la vida Es cuestión de sal Me voy contenta Sin mirar atrás Un nuevo día Voy a celebrar Con mis amigos Que esta va a empezar Adiós sin llorar No vuelvas más La rueda gira Yo soy mi paz Adiós sin llorar No vuelvas más La rueda gira Yo soy mi paz No vuelvas más Te doces Más Más No vuelvas más 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 Corel Más S Te vi con ella, no me hizo llorar Ya no me importa, listo pa' volar Tu amor no pesa, voy a disfrutar La vida es corta, voy a bailar Adiós sin llorar, no vuelvas más La rueda gira, yo soy mi paz Adiós sin llorar, no vuelvas más La rueda gira, yo soy mi paz Amanecer está pesado en la conciencia Caminos inciertos en el umbral del alma Mis bolsillos vacíos son un eco silente Mientras el reloj devora horas con calma El dinero es un fantasma que se esconde Como un ladrón, astuto entre las sombras Promesas quebradas de mañana que no llega Y mi esperanza tambalea en el oscuro La danza amarga del destino incierto Las olas del tiempo me arrastran al desierto Familia y sueños, amores y dudas En el caos de la vida, ya no sé desnuda Mi familia un pilar que a veces tambalea Los susurros de las luchas se enredan en el viento La mesa está llena de historias no contadas De días en los que nos sosteníamos con aliento Padre, te dices que los caminos no son fáciles Madre, te miras con los ojos de la esperanza Pero el peso de la responsabilidad agobia Mientras busca un refugio en la fragancia de la confianza En el amor una batalla constante Mi corazón palpita en una encrucijada distante Ella una luz que a veces se apaga Entre susurros de incertitud y promesas que se fragua El futuro, un misterio que no me deja dormir Sueños y pesadillas entrelazan en mi mente Atrapado entre lo que quiero y lo que debo En este laberinto donde el deseo y la razón mienten De la danza larga, del destino incierto Las olas del tiempo me arrastran al desierto Familia y sueños, amores y dudas En el caos de la vida, ya no se desnuda Las calles murmuran secretos de oportunidades perdidas La lucha diaria se convierte en un susurro constante Las sombras de las facturas me acechan Mientras mi espíritu se ahoga en un océano de preguntas Encontraré la paz en el rincón de mis pensamientos Su conviviría la presión de lo que esperan de mí La vida es un rompecabezas con piezas dispersas Sin el caos, es con mi propia libertad Al final del día, en el silencio de la noche Reflexiono sobre el camino que he recorrido Las estrellas titilan en un cielo distante Mientras me aferro a la esperanza que aún persiste Con cada paso que doy en esta vida incierta Me doy cuenta de que la lucha es mi compañera eterna Y aunque el camino sea duro y el futuro es cierto Mi espíritu permanece inquebrantable Y mis sueños despiertos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!